hola qué tal estáis caliopeños bienvenidos al canal hoy vamos a ver en este vídeo muchos productos de la sección de cosmética y de perfumería de mercadona que están con bajada de precio que están rebajados y bueno pues siempre me gusta comentaroslo por si os viene bien y siempre podemos ahorrar un dinerito deciros que ha bajado de precio tres productos de la línea 3m como por ejemplo este champú liso queratina es un bote de 350 mililitros y cuesta 2,95 en vez de 3,30 también tenemos la mascarilla intensiva liso queratina de la misma línea que es de un minuto y bien en 170 mililitros y en vez de 3 euros ha bajado a 2,65 y de 3m también este acondicionador liso queratina toda la línea la rebajado contiene 350 mililitros y cuesta 2,95 vamos con productos de cuidado facial tenemos también rebajado la leche facial limpiadora de la línea facial clean de deli plus para todo tipo de piel que en vez de 2,75 está a 2 euros luego de la línea oil free hay dos productos rebajados los discos impregnados en ácido salicílico que son purificantes y seborreguladores para pieles grasas y acnéicas 50 unidades 4 euros en vez de 4,50 y también han bajado la crema facial fluida de esta misma línea de oil free que es para el mismo tipo de piel grasa seborreca y acnéica viene un tubo de 50 mililitros y ha bajado 80 céntimos de 4,80 a 4 euros la línea facial anti manchas también ha bajado de precio en todos sus productos tenemos la crema facial de noche que es aclarante y que son 50 mililitros ha bajado de 6 euros a 5,50 la crema facial anti manchas de día que viene con factor de protección solar del 50 y es para todo tipo de piel también un bote de 50 mililitros de 6 euros a 5,50 y el serum facial despigmentante de la misma línea anti manchas que sirve para día y noche de 6 euros a 5,50 viene en ese aplicador con gotero y es un frasco de 30 mililitros en cuanto a desodorantes hay también bastantes productos rebajados por ejemplo de sanex tenemos este rolón dermo extra antitranspirante de 50 mililitros que en vez de 2,10 ha bajado a 1,75 y también de 2,10 a 1,75 el desodorante rolón dermosensitive antitranspirante 0% alcohol lo mismo han rebajado de 2,10 a 1,75 el desodorante sanex rolón active control men antitranspirante 0% alcohol y también de 2,10 a 1,75 el desodorante rolón 0 de sanex que es 0% aluminio y alcohol y también tiene 50 mililitros igual que todos los demás de rolón luego en formato spray hay dos con rebaja el desodorante DAF el formato original 0% alcohol el spray de 200 mililitros en vez de 3,55 se nos queda a 2,95 y el desodorante lactobit que en vez de 2,75 está a 2,35 es en formato spray de 200 mililitros y es anti irritaciones 0% alcohol en cuanto a productos de cuidado bucal tenemos rebajados dos dentífricos este de pro esper oral b sabor menta fresca que es un tubo de 85 mililitros y está a 2,85 en vez de a 3,20 y también han rebajado el dentífrico max fres colgate sabor menta fresca el envase de 100 mililitros es más grande por ejemplo que el anterior de oral b 2,60 era el precio que tenía antes y ahora se nos queda 2,20 y luego estas últimas lacas de uñas o esmaltes de uñas de la línea jeans también están rebajadas en vez de estar a 2,50 las han rebajado 50 céntimos están a 2 euros y recordaros que teníamos la 2,47 que es azul claro que es la de la izquierda la 2,49 que es la siguiente que es gris oscuro la 2,48 que es azul oscuro y y la última de la derecha 250 que es gris claro también han rebajado el set de decoración de uñas también de esta colección jeans que en vez de 3,25 cuesta 2,50 y este venía con varias decoraciones para las uñas y en el set venía también una lima y luego hablaros de dos perfumes que ya estáis viendo en muchas zonas que son de la línea 9.60 os voy a dejar debajo enlace a vídeos de perfumes de mercadona porque también os hablo de los 9.60 en concreto del perfume rosa que estáis viendo aquí la imagen que es el 9.60 Sport Water y como es y los clones y el 9.60 Sport Water Pure que también bueno pues os cuento un poquito como es y sus clones estos de 9.60 son muy económicos cuestan 3,90 vienen 200 mililitros obviamente no tienen una gran duración pero por el precio que tienen y la cantidad que viene están bastante bien y ahora mercadona ha sacado dos perfumes 9.60 con aromas nuevos aparte de estos cuatro que tenemos aquí que son dos de señora y dos de caballero tenemos el de caballero que es este de color verde que veis el packaging es muy similar a los que teníamos anteriormente de hecho el rose y el azul ya los tienen igual en el packaging y este se llama 9.60 Sport Water Wild que es como deporte de agua salvaje también vienen 200 mililitros y cuesta 3,90 comentaros que este perfume Wild para caballero o eau de toilette mejor dicho bueno pues es de familia olfativa amaderada especiada y como notas olfativas tiene en notas de salida bergamota lavanda cardamomo y nuez moscada en las notas de corazón tiene manzana y toques acuáticos y en las notas de fondo tiene ambrosan cuero y más este perfume tiene a cierto parecido la gente le está sacando cierto parecido a show watch de dior sí que es cierto que obviamente no tiene la misma duración lógicamente no tiene la misma intensidad ni la misma estela pero sí que comparte bastantes notas olfativas con show watch de dior porque bueno pues show watch es un perfume que tiene también bergamota tiene también lavanda tiene toques bueno no tiene cardamomo y nuez moscada pero sí que tiene pimienta entonces tiene ese toque también un poquito pues de especia y tiene ambroxan entonces sí que es cierto que comparte un poquito ese tipo de familia olfativa de perfume de aroma aunque no sea exactamente igual y luego tenemos el de mujer que es 9.60 bloom sport water y es de familia olfativa frutal floral deciros que está aunque es fresca es bastante más dulzona que por ejemplo la pure que es la de color verde turquesa o la 9.60 rosa y esta tiene como notas de salida muchos toques cítricos porque tiene bergamota tiene lima tiene toques de citronela y tiene toques de naranja entonces como veis es muy cítrica y bueno pues aunque tiene cítricos pero sí que es verdad que la naranja y la lima le dan toques un poquito más dulces como notas de corazón tiene también frutas y flores tiene la frambuesa tiene manzana tiene lirio de los valles y tiene magnolia y en las notas de fondo tiene vainilla tiene más y tiene sándalo así que como veis en la al final también sigue siendo un poquito dulce con esos toques de vainilla de esta de momento bueno pues no consigo sacarle ningún parecido si vosotros le sacáis algún otro parecido a estos dos perfumes dejándolo en comentarios que yo os leo os mando un beso muy grande y os veo en el siguiente vídeo chao